Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se derrame el café por todas partes. Derramaste café porque eso era lo que había en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Si alguien te ofende y tú ofendes, no hay diferencia. Estás haciendo la misma acción, solamente estás cambiando el orden. Cada qué tiempo la vida te sacude y cada qué tiempo tú reflexionas en qué es lo que sale de ti cuando la vida te sacude. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda, hoy les voy a estar hablando sobre valores. Voy a estar hablando sobre reflexión. Si estás viendo este canal es porque tú eres un emprendedor y quieres saber cómo tener éxito, cómo emprender de donde quiera que estés. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta que para poder emprender tienes que tener valores. Los valores es algo fundamental. El dinero no lo es todo. Si siempre fuiste una persona bondadosa, bueno, tienes más dinero y ahora vas a seguir siendo bondadosa, pero con dinero. Y si fuiste una persona ingrata, egoísta, amarga, pues vas a ser la misma persona, pero ahora con más dinero. El dinero no cambia a la persona y es un concepto que tenemos los latinos que a veces pensamos que tener dinero es algo malo. De hecho, te voy a decir que según los libros que yo he leído y lo que yo he podido ver aquí en los Estados Unidos, he conocido gente de mucho dinero que a veces mientras más dinero tenga, más humilde son. Claro que no hay regla para esto, ¿no? Lo mismo te vas a encontrar una persona amarga, que sea antipática, que no le gusta relacionarse con la gente, que sea pobre, que también te lo puedes encontrar con dinero. Por lo tanto, el concepto de que si tú eres una persona rica, eres una persona mala, es un concepto que más bien tenemos los latinos. Yo en realidad lo escuché mucho de mis padres y mis padres a lo mejor lo escucharon de sus padres y así me imagino que estás oído de frases de que lo que tienes en la cabeza es puro dinero. Bueno, frases como esas como que te hacen entender que tener dinero es malo y mi gente no es así. Uno de los libros que yo me leí, el autor hace un estudio de que muchas de las cosas que nosotros los latinos tenemos vienen de nuestros antepasados. Si tú te quieres ser rico, pero tus padres te han dicho desde que eras un niño que ser rico no lo es todo, que los ricos son avaros, que los ricos no son buenas personas, tu subconsciente no vas a querer que seas rico. El autor dice que un poco que hay que revalidar su pensamiento de que ser rico no significa tener malos o buenos valores. Ser rico es solamente tener más dinero en tu cuenta de banco. Y es algo que yo le invito a reflexionar. Para tú tener dinero necesitas relacionarte, necesitas comunicarte con otras personas. Si tú eres una persona egoísta que no te gusta compartir y estás encerrado en un lado, no es una persona de éxito. Esa persona como que nadie la quiere, como nadie se rodea. Vamos a decir que vamos a tener menos personas que te rodeen y que te compren tus servicios si es que tienes tu propio negocio. Para tú tener éxito en la vida necesitas saber comunicarte, poder llegar. Tú tienes que expresar tu opinión. Otra persona te tiene que escuchar. Y ese arte, mi gente, es algo que tiene que usted desarrollar si es que no lo tiene aún. Por eso una de las cosas que yo siempre le pido a Diosito es que me dé valores positivos. Ser mejor persona, ser más humilde, tener más paciencia, contenerme cuando tengo rabia, reflexionar cuando le digo algo a alguien que no es exactamente eso lo que sentía. Pero por la ira y por el desenfreno lo dije. Quiero compartir contigo algo que me tocó a mí un poco adentro y creo que me hizo un poquito mejor persona. Y quiero que tú reflexiones conmigo esto que te voy a enseñar. No sé si han escuchado esta reflexión que dice ¿Qué hay en tu taza de café? Dice así. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa. Te empuja y hace que se derrame el café por todas partes. ¿Por qué se derramó el café? Preguntó. La respuesta fue porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. Derramaste el café porque eso era lo que había en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que es muy seguro que te va a pasar, lo que sea que tengas dentro de ti es lo que vas a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje vas a derramar lo que en realidad tengas en el interior. Así que habrá que preguntar a uno mismo ¿Qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿Qué voy a derramar? Alegría, paz, humildad, amargura, palabras duras. Trabaja para llenar tu taza de gratitud, generosidad, amor, humildad. De lo que esté lleno tu taza, eso es lo que darás. Muy bonita reflexión, ¿verdad? Y es así. A mí se me derrama mi taza interior que a veces no tiene café. Yo quiero ser más humilde, más sano y a veces una persona te ofende. ¿Y qué es lo que tú tiendes a hacer? Si una persona te ofende, tú tratas de ofender para atrás. Eso precisamente habla más de ti que de la persona que te ofendió. Porque sí, ahí es donde se define qué tiene tu taza. Cuando alguien te sacude, cuando la vida te sacude, cuando alguien te ofende, ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué va a salir de ti? Odio, rencor, desprecio o entender que cualquiera se puede sentir mal en momentos determinados. Y tú ser una mejor persona y perdonar a esa persona por lo que estás sintiendo y no dejar que influya esa energía negativa en ti. Y esto, mi gente, lo tengo yo desde mucho tiempo atrás. Aunque no soy perfecto y a veces alguien me ofende y yo absorbo esa energía negativa. Siempre trato de practicar que tú, como persona, puedes elegir no absorber la negatividad de otras. Es bien difícil. Eso sí te lo puedo asegurar. Pónmelo en los comentarios si te ha pasado que una persona viene y te dice, ¡Estúpido! ¿Pero qué te pasa? Te tumba la taza de café y dices, ¿Pero en qué estás pensando? ¿Por qué no miras para adelante? Eso es lo que hay en tu taza de café. Si tú ofendes, eso es lo que está dentro de ti. Y sí, yo sé, es difícil si una persona te ofende que tú le des la otra mejilla, como dice en la Biblia. Pero créeme que es un don que tú puedes crear que yo trato de aplicar en mi día a día. Porque sé que puedo ser una mejor persona. Y cada vez que alguien me ofende o me dice algo, sé que yo tengo el poder en mí de no dejar que mi cuerpo atraiga esa negatividad. Y hablarle con humildad, perdonarlo por cómo se siente, porque sabemos que nos hemos sentido así y sabemos que podemos evitar que esa persona se sienta peor. Si alguien te ofende y tú ofendes, no hay diferencia. Estás haciendo la misma acción, solamente estás cambiando el orden. Ahí te lo dejo para que reflexiones y me pongas en los comentarios si te gustó, si te ha pasado eso, que alguien te ha ofendido y tú has podido tener ese control. Cuando tú llegues a tener ese control, tú vas a ser la mejor persona. Cada qué tiempo la vida te sacude y cada qué tiempo tú reflexionas en qué es lo que sale de ti cuando la vida te sacude. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero y ayudo a personas aquí en Las Vegas a comprar y vender casas. Y si te gustó, dame ese like porque si usted le da like, se suscribe y me comenta. Eso le dice a YouTube que a usted le gustó este video y se lo va a poner enfrente a otras personas que quizás, como a mí un día, al ver un video como este, me ayudó a ser una mejor persona. Bueno, espero que algún día yo pueda seguir ayudando a más personas con videos como este. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video de lunes a viernes a las 12 del día. Chao.